Casi que lo voy a hacer, ¿es bien? ¿No? ¿Mejor por la grabación o el negro? Vale. En la red, en directo. Vale, perfecto. Pues nada, no pasa nada. Me siento como buen alumno aplicado. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a participar en la jornada. Presentarme, soy Iván Castaño, soy responsable de la parte de climatización de Uponor. Uponor, rápidamente, es una empresa multinacional finlandesa, de origen finlandés. Donde la matriz de negocios se sitúa en Alemania y está presente aquí en España desde hace 25 años aproximadamente. Conocida en el mercado, pues porque Uponor es la empresa que motivó un poco el cambio en el mercado. Hacer el cambio de tubería metálica a tubería plástica, ¿de acuerdo? Pues se construía con tubería metálica, perfecto. Y Uponor propuso, originalmente, pues hacer un cambio a la tubería que se utilizaba en las instalaciones de la edificación, pues de tubería plástica, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues al día de hoy, pues se ha convertido en un estándar. Donde estamos localizados en Móstoles, en Madrid, y, bueno, se gestiona España y Portugal. Uponor, un poco para situarles a ustedes. Está presente a nivel mundial, incluido, lo comento un poco por la anécdota, en los cinco continentes, ¿de acuerdo? Incluido la Antártida. Estamos allí presentes con nuestras soluciones. Y, bueno, un poco que vamos a comentar ahora, a continuación. Bueno, dentro, se ha comentado anteriormente, sí que es cierto que el tema de la termoactivación tiene la razón de ser, pues que lo que buscamos es confort. Es decir, si vamos a desarrollar una actividad dentro de un edificio, fundamental, pues eso, que las instalaciones sean las adecuadas, por supuesto, y que la gente esté a gusto desarrollando esa actividad. La termoactivación de edificios, de estructuras, puede tener lugar, voy a, a lo largo de la charla voy a contar un poco cuál es la situación a día de hoy, en qué campo se está aplicando la termoactivación y cuál es un poco el futuro en el que estamos trabajando. La termoactivación de estructuras, en principio los edificios, se está llevando a cabo, pero en edificios no residenciales, ¿vale? Preferentemente, bueno, pues centros comerciales, en hospitales, como vamos a ver, en espacios industriales, naves, hoteles, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, son conceptos que hemos ido viendo, pues a lo largo de la mañana. Vamos a termoactivar cualquier cosa que tenga masa. Luego veremos en qué porcentaje, si mucho o poco, si nos es útil, o no, pero realmente, lo hemos comentado, lo han comentado en las otras presentaciones, el suelo, vamos a aprovechar el suelo, vamos a aprovechar la pared, vamos a aprovechar el techo, los forjados, allí donde haya masa, vamos a intentar intervenir. Ahora vamos a ver, estamos hablando de hormigón, yo vengo aquí en representación del plástico, ¿vale? Pero bueno, se colabora conjuntamente por un mismo fin. Bueno, hay un poco el detalle de qué es lo que se está haciendo, pues en otro tipo de edificios. Al fin y al cabo, son soluciones, la termoactivación, lo se ha comentado anteriormente, son soluciones que tienen que ir combinadas con otros sistemas. Veremos en qué porcentaje se realiza esa combinación. Pero al fin y al cabo, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a combatir esa carga sensible termoactivando las estructuras. Si yo consigo los sistemas radiantes, que a lo mejor es un poquito más fácil, como veíamos anteriormente, el cuerpo humano emite energía, ¿de acuerdo? Y la mayor parte de ese intercambio de energía con el entorno es por radiación, perfecto. Si yo soy capaz de reducir la energía que radian las superficies que a mí me están rodeando, ¿de acuerdo? Es decir, ahora mismo el techo está radiando energía, las paredes, el suelo, nosotros mismos estamos radiando energía. Si yo consigo reducir la cantidad de energía que están radiando las superficies y permito que mi cuerpo sea el que radia energía, ¿de acuerdo? Mi sensación de confort será mayor, ¿vale? Es muy fácil de entender si nos vamos al modo de refrigeración, ¿de acuerdo? Es decir, yo estoy en verano, en verano estamos en casa y estamos sudando. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ponemos el equipo, el aparato de aire, perfecto. ¿Por qué estoy sudando? Porque llega un momento que mi cuerpo no es capaz de radiar tanta energía, necesita liberar energía, no es capaz de radiarla, ¿por qué? Porque tengo las paredes y el techo del salón de mi casa, que lo tengo que están radiando energía ahí a tope y mi cuerpo no es capaz, con lo cual, ¿cómo alivio energía? Sudando, ¿vale? Como eso no es agradable, no nos gusta a ninguno, pues oye, pues vamos a inventarnos un sistema que me permita no estar sudando en mi casa, ni estar con el botoncito, enciende y apaga con el chorro de aire. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos, Iván? Oye, pues vamos a meter unos tubos dentro de la masa, dentro del suelo, dentro de la pared, vamos a bajar la temperatura si estamos trabajando en modo de refrigeración o vamos a aumentarla si estamos trabajando en modo de calefacción, de tal forma que si yo bajo la temperatura, nos vamos a la refrigeración, si yo bajo la temperatura de esas paredes, de ese suelo, de ese techo, ¿de acuerdo? Pues ahora mi cuerpo sí que puede radiar energía, ya no sudo, tengo una sensación de confort y si estoy en el trabajo, pues mucho mejor. Y luego, bueno, pues estudios que, vamos, yo no he traído, pero bueno, hay estudios un poco donde ligan toda esta sensación de confort, de grado de confort, pues a una mayor eficiencia en el trabajo y a un mayor rendimiento en el trabajo. Pues hombre, en casa voy a estar a gusto y cuando estoy trabajando, pues mi jefe también, porque yo voy a rendir más, ¿vale? Todo eso lleva un poco al extremo. Eso está relacionado con el tema del movimiento de las corrientes de aire, el polvo que hay en el aire, las alergias, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco para que lo entendamos. Bueno, lo que estábamos diciendo, son soluciones que es muy sencilla, que el coste, lo acabamos de ver ahora en la presentación anterior, el coste es muy reducido en comparación con el coste total de un edificio, o sea, básicamente, es coger tubería plástica, cubrir la superficie con tubería plástica y continuar con el edificio. Es decir, la repercusión que eso tiene, el impacto que tiene en el coste total de construcción de un edificio es mínima, ¿vale? Es muy pequeña. Con lo cual, tengo una instalación que me sirve para calentar y me sirve para enfriar. Hoy por hoy, bueno, pues estamos hablando desde el punto de vista de edificios residenciales, que es un poco donde estamos fijando ahora el objetivo. ¿Qué es lo que tenemos en casa? Pues en casa normalmente tenemos un sistema de calefacción, hasta hace unos años eran los sistemas de readores, ¿de acuerdo? Todo eso ya con nuevo código técnico de la edificación, eficiencia energética, clasificación energética y demás, ya eso cambia. Nos vamos a sistemas que trabajen a baja temperatura, como son estos los sistemas de suelo radiante, de techo radiante y demás. Pero luego teníamos también el sistema de aire, que en verano lo enciendo y lo apago pues para que me dé frío. Bueno, pues aquí eso, si estamos hablando de sistemas radiantes, tenemos una única instalación, no tenemos que duplicar instalaciones, tenemos una única instalación y en función de la época del año, pues trabaja dándome calor o dando frío. Lo que sí que necesito, por supuesto, igual que es la fuente de generación, una fuente de generación de energía que me caliente o que me enfríe el agua que va a circular por el interior de las tuberías. Bueno, un poco a modo de resumen, bueno, pues en la propia normativa lo tenemos, 7730, se recoge un poco cuáles serían los rendimientos y las temperaturas que yo puedo, que es por lo que voy a estar condicionado, ¿de acuerdo? Que yo puedo tener en las distintas superficies. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero, ahí vemos el término de temperatura operativa en calefacción y temperatura operativa en refrigeración, que está relacionado con lo que he dicho anteriormente, que nosotros cuando estamos sentados aquí tenemos una sensación, oye, pues unos estarán más cómodos y otros estarán más incómodos, unos tendrán más calor y otros tendrán más frío, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos sintiendo cada uno de nosotros? Pues lo que comentábamos al principio, la combinación de la temperatura que hay en el aire, pero también la temperatura de radiación de las superficies que a mí me rodean. Lo que pasa es que cuando hablamos, ¿qué temperatura hace? Pues todos pensamos en el aire, pero es que mi cuerpo no siente solo la temperatura del aire, mi cuerpo lo que está sintiendo es esa combinación de temperaturas, la del aire y la de las temperaturas que me rodean. Bueno, consideramos temperaturas que pueden ser de confort de 20 grados, que ahí es un poco donde está la ventaja de los sistemas radiantes, que yo me puedo permitir el lujo de, en invierno, tener una temperatura de aire baja, ¿de acuerdo? Siempre y cuando yo aumente la temperatura de radiación de las superficies que me rodean, y en verano, a la inversa, me puedo permitir el lujo de tener la temperatura del aire elevada, ¿de acuerdo? Siempre y cuando yo reduzca la temperatura radiante de las superficies que me rodean. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que no tengo que gastar energía y, consecuentemente, dinero en modificar la temperatura del aire que se encuentra en la estancia. Es más caro, cuesta más energía, gasto más energía en modificar toda la temperatura de aire que hay aquí en esta sala, tiene menos densidad el aire, con lo cual tengo que gastar menos energía, es más caro eso que modificar la temperatura del agua que está circulando por dentro de las tuberías de la instalación, ¿de acuerdo? Porque el agua tiene mayor densidad. Bueno, pues simplemente eso ya me está orientando de, oye, yo no me quiero gastar dinero, con lo cual no quiero gastar energía, con lo cual, pues, oye, el sistema este parece que, además, como está relacionado con la forma en la que el ser humano intercambia energía con el medio, pues parece que se alinea todo un poco para trabajar en esa dirección. ¿Vale? Los sistemas radiantes tienen una necesidad, que es que necesitan superficie. Cuanta más superficie, mejor. Por eso trabajamos con los suelos radiantes o con los techos radiantes. Y por eso trabajamos también, pues eso, con los forjados en los edificios, porque tienen mucha superficie. En función de eso, tengo que tener en cuenta, la propia normativa me dice, que yo las superficies no las puedo calentar más de una determinada temperatura o enfriar más de una determinada temperatura. ¿Por qué? Porque si no tengo frío. Vamos. ¿Alguno de ustedes tiene los pies calentitos ahora mismo? ¿Verdad? Los tenéis todos helados, ¿no? Yo también. No pasa nada. Pues por eso mismo, porque si yo enfrío mucho en verano, pues voy a estar en una situación de, oye, sí, el cuerpo lo tengo bien, pero los pies es que los tengo helados. Y el niño que está en el suelo tirado, pues se está congelando y se me va a poner mal. Bueno, pues al fin y al cabo, un poco por temas de confort, se limita la temperatura de las superficies. En función de con qué superficie estemos trabajando, con el suelo, con el techo, con la pared, si la zona perimetral y demás, pues nos podemos permitir calentar o enfriar más esa temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las distintas limitaciones nos permiten obtener mayor o menor potencia. Es decir, si yo el suelo de la vivienda o de las oficinas no lo puedo calentar más de 29 grados, no puedo dar más potencia. ¿Vale? Ya luego veré si es suficiente para combatir las cargas, ¿vale? O no es suficiente para combatir las cargas y necesito de un sistema complementario. ¿Vale? Aquí un poco sí que es cierto que estamos mezclando, que ahora lo diferenciaré, entre sistemas de suelo radiante, ¿vale? Que es lo más habitual, y la termoactivación de los forjados. ¿Vale? Pero bueno, vamos tratando los conceptos y luego llegará un momento en el que se separan. Con las zonas perimetrales, ¿qué es lo que ocurre? La pared. La pared la puedo calentar hasta 35 grados, pero sí que es cierto que por asimetría, ¿de acuerdo? Si estas paredes estuvieran termoactivadas, las personas que están más cerca tendrían un grado de confort un poquito superior, ¿de acuerdo? Pero las que están en el centro no tendrían ese grado de confort. Por eso no trabajamos tanto con esas soluciones de pared. Las utilizamos más como complemento y demás. El techo, sin embargo, pues sí, perfecto. No hay mayor problema. Tenemos un poquito más de rendimiento en modo refrigeración con el techo. En el caso de calefacción, tenemos más rendimiento con el suelo. Lo ideal sería tener suelo en calefacción, techo en refrigeración, pero los costes se elevan. Oye, pues no pasa nada. Vamos a trabajar con el suelo, que en la mayoría de los casos me permite cubrir cargas en calefacción ni en refrigeración, y a la gente le gusta mucho andar descansado en su casa y en invierno estar calentito. Vale, pues perfecto. Y en la oficina también y en las salas de ponencia pues tienen los pies calentitos. Pues perfecto. Así que lo más habitual es trabajar con el suelo, también por accesibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, llevado esto un poco y estando limitado por la temperatura máxima a la que yo puedo poner la superficie del suelo, de la pared del techo en calefacción y en refrigeración, pues obtendría distintas potencias máximas para cada una de las soluciones. Se ha comentado anteriormente, podemos tener un orden de magnitud en la cabeza, que sería aproximadamente calefacción, vamos a hacernos a la idea, 100 vatios metro cuadrado y en refrigeración los 45-50 vatios metro cuadrado. Para un inicio, para hacernos un esquema en la cabeza, podemos empezar a trabajar con esos rangos de potencias. Los techos, bueno, pues en la parte cuando es refrigeración, vemos que podemos obtener potencias mucho mayores. Sí que es cierto que esos 120 vatios por metro cuadrado son con materiales un poco ya más especiales, trabajando con grafito, por ejemplo, y en condiciones más de laboratorio. Condiciones reales, pues nosotros tenemos proyectos hechos con 100 vatios por metro cuadrado, que es fantásticamente bueno para soluciones de techo. ¿Vale? Entonces, ¿en qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontraríamos que si nosotros lo que queremos comparar es, imaginamos, oye, pues esto es un edificio, un apartamento, el rellano, otro piezo, otra vivienda y demás, con las soluciones que estamos hablando de termoactivar. Ya no hablamos del suelo, ¿vale? Vamos a irnos al futuro, a lo que estamos trabajando y que queremos, que es termoactivar los forjados de la parte incluso residencial, porque en la parte no residencial hoy por hoy hay una solución y ahora con este proyecto incluso se va a mejorar mucho más, ¿vale? Entonces, ¿dónde tenemos nosotros un poco el punto de vista? La parte residencial nos interesa mucho, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es que vamos a comparar cuál sería el comportamiento entre un apartamento y otro, un piso y otro, ¿de acuerdo? Donde uno está climatizado con aire y el otro está climatizado con sistemas radiantes. Bueno, pues, ¿qué es lo que vemos? Pues que a lo largo del año, considerando periodo de ocupación, es decir, pues que en casa la familia llega a partir de las seis, los niños, los papás, todo el mundo y demás, llega a partir de las seis, ¿vale? A las nueve ya, pues, todo el mundo ha salido, los niños al colegio, los papás a trabajar y demás. Bueno, pues, una vivienda que está climatizada con sistemas de aire, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si consideramos que esta sería la temperatura de confort, estos 24 grados y medio, ¿de acuerdo? Pues sufre muchas oscilaciones. Yo creo que todos lo hemos vivido en casa, sobre todo cuando estás con el aire, con la bomba de calor, encienda, apaga, encienda, apaga, ahora me molesta, déjalo un rato, vuelvo a tener frío y lo vuelvo a encender. Bueno, pues tengo oscilaciones muchísimas que eso no son bueno. O sea, no es bueno tener un sistema arrancando y parando constantemente desde el punto de vista del confort y de la eficiencia energética. Con los sistemas radiantes tienen más estabilidad, son más estables, ¿por qué? Porque tienen inercia. Ahora esa inercia la tengo que controlar, que es de lo que estamos hablando en estos momentos. Mucha masa es malo, pero poca masa también es malo, con lo cual pues tengo que buscar el equilibrio y creo que ahora con este proyecto vamos en buen camino de encontrar algo, un término medio, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos un poco las oscilaciones que existen en un sistema radiante, pues podemos, en la mayor parte del año, vemos que se nos va, pues aproximadamente un grado de temperatura por arriba o por abajo, ¿de acuerdo? Mientras que si estamos trabajando con sistemas de aire, pues nos estamos yendo, pues, cuatro o cinco grados por encima de lo deseado, ¿no? O sea, un descontrol total que es el estar trabajando con el botoncito constantemente. Bueno, esquemas parecidos hemos utilizado a lo largo de todas las presentaciones. Existen distintas soluciones según el edificio. Veremos con qué diámetro de tubería trabajamos, en qué diseño de los circuitos vamos a ir haciendo, pero lo importante es que darnos son soluciones que de coste son muy reducidos, que combinan perfectamente bien con el hormigón, porque esa es una de las inquietudes. Oye, voy a introducir algo en el hormigón, ¿de acuerdo? Y eso se va a quedar ahí para toda la vida, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los miedos? La vida útil de esa tubería, ¿de acuerdo? Vibraciones, aquí no, pero en otros sitios, oye, ¿y si un día hay un terremoto, qué le ocurre a esto? ¿Se rompe, no se rompe? Y que, bueno, pues al fin y al cabo son soluciones plásticas, se quedan prácticamente inertes porque estamos trabajando a muy baja temperatura, si estamos trabajando en calefacción, estamos trabajando 45 grados de temperatura, bueno, pues eso es muy poquito, o 14, 16 grados en modo refrigeración. Bueno, pues no son nada, eso prácticamente la temperatura del agua hace que la tubería se quede inerte y luego, como está embebido en el hormigón, pues no le pasa absolutamente nada. Vale. Aquí un poco con esta secuencia de imágenes son distintas soluciones que se pueden llevar a cabo. Esto hay que estudiar el proyecto, qué edificio es, qué actividad va a tener, durante cuánto tiempo va a estar en funcionamiento a lo largo del día. Y lo que hacemos nosotros es que diseñamos cuál es el mejor, el sistema más conveniente pues para ese tipo de edificio. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que, oye, hemos decidido que la posición de esos circuitos que llevan agua en el interior y que van a termoactivar el hormigón, ¿de acuerdo? Ha de ser, pues más bien, centrado. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos aportando? Lo que estamos aportando es calor o frío, ¿de acuerdo? Tanto a la planta superior como a la planta inferior. Son sistemas que son incompatibles con los falsos techos, por ejemplo, porque si no, al fin y al cabo, si yo tengo un falso techo, yo creo aquí una cámara de aire que me está haciendo de aislante, con lo cual, ¿vale? No tiene ningún sentido. Bueno, pues tendría, estaría aprovechando tanto hacia la planta superior como hacia la planta inferior, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo más cargas o tengo una necesidad más de calefacción o de refrigeración en la planta de abajo? Bueno, pues que evidentemente me interesará más colocar esos tubos, esos circuitos más hacia la parte inferior. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, tengo unas cargas que son brutales? Bueno, puedo utilizar la termoactivación, ¿vale? Pero luego, con estos sistemas, lo que nosotros hacemos es colgar unos paneles, ¿vale? Que en una vivienda no tiene ningún sentido, pero, por ejemplo, en hangares tiene sentido, en centros logísticos tiene sentido, en zonas de almacenamiento tiene sentido, se cuelgan unos paneles que están también termoactivados para ganar superficie, ¿vale? Y con eso, pues, tener aún mayor potencia. Bueno, luego, en función, luego hay otras variantes que son para reforma con diámetros de tubería más pequeñitos, más cerca de lo que sería la parte del techo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues simplemente que tengamos en mente que no hay un diseño estándar, sino que se estudia cada uno de los edificios. Tal y como comentaban, pues, desde BAC, desde la ingeniería y como comentan desde la universidad, estas cosas o haces simulaciones o al final no sacas un diseño optimizado. Bueno, pues nosotros hacemos exactamente lo mismo, simulamos las estructuras, vemos cuál es el mejor rendimiento y a partir de ahí decidimos dónde se ha de colocar o recomendamos dónde se ha de colocar ese sistema de forjados para que tengamos el mejor rendimiento posible. Rendimientos que en verano, ahora estamos hablando de forjados activos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de suelo radiante ni de techo radiante. Nos podemos hacer un orden de magnitud de unos 50 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Es decir, yo voy a disponer de un sistema con un coste muy reducido que no prácticamente no tiene ningún tipo de mantenimiento más allá del que pueda tener el mantenimiento de la bomba que hace circular el agua y poquito más y que me va a aportar 50 vatios por metro cuadrado en calefacción y otros tanto en refrigeración, gastándome muy poquito dinero en enfriar el agua si quiero que enfriar la estructura o calentar el agua si lo que quiero es que dé calor. ¿Vale? Bueno, ejemplos un poco de dónde se están utilizando este tipo de soluciones. Veíamos al principio en la presentación de Alberto, veíamos que aparecía la estructura de este avión. ¿De acuerdo? Bueno, pues uno de los primeros hangares donde se han introducido estas soluciones de termoactivación es en los que tiene Lufthansa en Alemania para el Boeing, ¿vale? Para este tipo de aviones. ¿Por qué? Pues porque tienen mucha masa, tienen espacios muy grandes, tienen mucha superficie, ¿de acuerdo? Imaginaros un hangar con las dimensiones que tiene, climatizar eso con aire. O sea, nos cuesta más climatizar el aire que el combustible del avión cuando viaja. O sea, eso es súper caro y más con unas compuertas abiertas permanentemente pues para hacer los trabajos ahí de mantenimiento y de revisión de los aviones. Bueno, eso es inviable. ¿Vale? ¿Ahora qué es lo que tenemos? Tenemos un espacio climatizado, ¿de acuerdo? Donde la gente tiene un mínimo estado de confort. Antes, ¿no? Antes eran operarios que iban forrados de ropa permanentemente y donde ahora por las condiciones de trabajo son más agradables, bueno, pues eso mejora, repercute en la eficiencia del trabajo. Esto es un ejemplo de cuando decíamos estos son sistemas, hay que tener el concepto de sistemas híbridos, ¿vale? Es decir, un sistema que me combate parte de la carga, ¿de acuerdo? Pero lo tengo que combinar con los sistemas de aire. Yo el aire dentro del propio edificio lo voy a tener que renovar. Perfecto, muy bien, pues si me obliga el código técnico de la edificación, pues voy a aprovechar y que las puntas que tenga de demanda que me lo combata el propio sistema de renovación de aire. Yo calentaré un poquito el aire a la entrada o lo enfriaré a la salida, perfecto, pero la gran parte de las cargas me lo combatirán los sistemas radiantes. ¿Esto qué es? Esto es la sección de la terminal del aeropuerto de Van Gogh, ¿vale? Es decir, estamos hablando, creo recordar que son como unos 145.000 metros cuadrados, o sea, un aeropuerto por donde pasan miles de personas a diario, termoactivado, toda la superficie de las terminales del aeropuerto de Van Gogh está termoactivado en refrigeración. ¿De acuerdo? El miedo que se presenta siempre, lo hemos comentado anteriormente, es el tema que ocurre con las condensaciones, con la humedad. No ocurre nada si lo tratas. Si tratas el aire, tú tienes equipos que van a tratar el aire, por supuesto, que van a extraer la humedad. No queremos enfriar el aire, enfriar el aire, te tienes que gastar dinero y energía en enfriar el aire. Lo único que queremos hacer es coger la humedad y apartarla, ¿vale? Si yo enfrío el aire, le tengo que bajar la temperatura a 6-7 grados, con lo cual es mucha energía. Si yo extraigo la humedad, estamos hablando, pues eso, unos 14 grados. La diferencia de temperatura es muy grande. Bueno, pues simplemente a modo representativo, pues veis un poco cómo funciona en el aeropuerto de Bangkok. Temperaturas en el interior, temperaturas operativas de unos 22 grados, sensación de confort, la gente va corriendo con las maletas, las prisas, etcétera, etcétera, una carga, pues de toda, de la cantidad de gente que está allí transitando, bueno, y sin embargo las condiciones de confort son buenas y ahora, eso sí, de acuerdo, con una buena protección frente a la radiación solar y trabajando, pues, todo lo que es la parte de ventilación del aire, pues conseguimos condiciones de confort gastando muy poquita energía. Pues para un aeropuerto de ese tipo, pues imaginaros el ahorro energético que es. Perfecto. Relacionado con estudios que se hacen y demás, bueno, esto es un ejemplo del otro hangar en Tallín, en Estonia, ¿no? Donde, además de ver el comportamiento del, de cómo se, o sea, el comportamiento de la losa de hormigón del hangar, se medía también cómo se comportaba, bueno, pues cuando tienes cada uno de los componentes, ¿no? O sea, es decir, cuál era la temperatura de impulsión, la de retorno, la temperatura del ambiente, la temperatura operativa, porque tienes que ver que todo eso cuadre. ¿Qué ocurría cuando se abrían las puertas de los hangares y toda esa masa de aire que tú tenías acondicionada salía, etcétera, etcétera? Bueno, pues todos esos estudios son necesarios realizarlos, ¿vale? Y al fin y al cabo lo que encuentras es un diseño óptimo para tu instalación, ¿vale? Bueno, pues luego habrá una parte de cálculo y diseño donde vamos a ver cada uno de los circuitos que se han diseñado, qué cantidad de agua tiene que circular, a qué velocidad tiene que circular, cómo puedo aprovechar, una de las grandes ventajas que veíamos antes, imaginaros que esto no es un hangar, ¿vale? Esto es vuestra casa o esto es vuestras oficinas. Perfecto. Oye, ¿qué ocurre si la radiación solar por orientación del edificio? Resulta que en esta parte de la facha del edificio tengo una mayor radiación solar y aquí tengo grandes cargas que combato, ¿vale? ¿Qué hago con esa energía? Pues muy sencillo, esto es una única planta, pero si tienes siete plantas, pues llévatelo a la planta donde tú necesites más calor, ¿vale? Es decir, si tú tienes una facha con orientación sur y tienes mucha radiación solar y esa radiación, o sea, ese calor lo tienes que evacuar, oye, pues llévatelo a las plantas de abajo, por ejemplo, o llévatelo a la fachada sur, juega tú, el calor te lo llevas de un sitio a otro donde más te interese, ¿de acuerdo? Y de esa forma, bueno, pues optimizas el consumo energético y si no tienes dónde llevártelo, pues, como comentaban antes los compañeros en BAC, llévatelo al terreno, te lo llevas al terreno y creas una pila ahí en el terreno, un pequeño almacén en el terreno. Nosotros lo que proponemos son soluciones de termoactivación de superficie siempre combinadas con geotermia, ¿vale? Al fin y al cabo tenemos ahí una energía disponible, más, muy económica, que la podemos aprovechar, que nos permite inyectar calor en invierno, extraerlo en verano con un coste también muy reducido. Bueno, ¿esto cómo se monta, cómo se aplica? Pues como habéis visto en las fotografías anteriores, al fin y al cabo, se hace un diseño de los circuitos, de acuerdo a una segmentación, se colocan unos módulos que ya están prefabricados, ahora veremos algún detalle, un detalle más, y luego se hormigona y eso se queda ahí ya pues para toda la vía, ¿no? Pues distintas imágenes de la secuencia de construcción. Vale, este concepto lo puedo utilizar tanto para el interior de edificios como para el exterior de edificios. Aquí no tiene tanto sentido, ¿vale? Pero en países del norte, de acuerdo, pues donde las temperaturas son mucho más bajas en invierno, los espacios abiertos también se climatizan. Aquí no, ¿vale? Aquí no podríamos hacerlo, no está permitido, pero en otros países sí que es necesario porque si no son operativos, se congelan las superficies y no pueden funcionar. Bueno, esto mismo nos lo llevamos pues un poco la sección que vosotros veíais, ¿vale? Tendríamos lo que es la parte de la masa termoactivada, ¿de acuerdo? Lo que sería la fuente de generación de energía tanto en calefacción como en refrigeración y luego los sistemas de aire. Bueno, con esos tres pilares yo acondiciono el edificio. Existen distintas modalidades. El concepto tiende a la prefabricación, es decir, que estos circuitos que hemos diseñado anteriormente en proyecto, esto se monta en fábrica, se traslada, se instala, ¿vale? Y luego se hormigona pues para optimizar los tiempos, los costes, etcétera, etcétera. Bueno, grandes superficies, imágenes como hemos visto anteriormente, en este caso esto es un hospital, ¿vale? En un hospital sí que es necesario que cuanto mayor sea la estabilidad en las temperaturas mucho mejor sobre todo por los pacientes y cada vez son más las necesidades en refrigeración para todo tipo de edificios, tanto oficinas como hospitales y demás. Los pacientes requieren principalmente que las temperaturas dentro del hospital sean bajas, ¿vale? Pues con esto nos permite controlarlo un poquito mejor. Con sistemas de aire es más complicado, ¿vale? Al tener menos masa tiene menos inercia, el aire es menos estable, se modifica más rápido la temperatura pero es más inestable también. Bueno, pues esto es interesante todo para lo que son centros médicos, hospitales y demás. Otro método, bueno, pues es la prefabricación de esas losas que es un poco por donde va este proyecto, esa prefabricación se va a poder hacer también. Vale, yo creo las losas, ¿de acuerdo? Y luego las transporto. Bueno, simplemente aquí tenéis algunos detalles, la salida de los circuitos, bueno, pues van a morir a un colector desde donde yo voy a controlar el caudal que circula por cada uno de los circuitos. Vale, al fin y al cabo ¿qué es lo que voy a tener? Una fuente de generación, ¿de acuerdo? Mis superficies termoactivadas, un punto de control desde donde yo voy a ajustar todo el caudal de agua que he analizado anteriormente que va a circular por cada uno de los circuitos, ¿vale? Y, bueno, y esto, bueno, ahora lo pongo. Y luego un sistema de control, ¿de acuerdo? Que lo que va a hacer es comunicar constantemente de cuál es la temperatura que hay en el exterior, cuál es la que hay en el interior, a qué temperatura tengo que impulsar, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es decir, un sistema de control que me armonice pues todos los parámetros que necesito saber para que eso consuma la menor energía posible. Todo eso conectado con la red, con la nube, con las predicciones a una semana vista y que me permita ajustar esa inercia que tiene el sistema, me permita irlo ajustando con anterioridad para que cuando llegue la ola de calor mi edificio ya esté acondicionado, ¿vale? Bueno, simplemente el edificio de Idón, lo hemos mencionado a lo largo de la mañana, pues para que sepáis cuál es, hangares, aquí por ejemplo uno de los hangares de la OTAN que tiene en Sevilla pues está preparado con este tipo de sistemas, el archivo del Banco de España cuenta con este tipo de soluciones, el hospital de Móstoles, bueno, y ahí ya ha entrado en Google, así que bueno, nada, muchas gracias y si hay cualquier consulta pues agradezco por las comentaciones. Muchas gracias, señor.